Integrantes del Cabildo de Ensenada solicitaron a la Oficialía Mayor del XXIII Ayuntamiento informar si el organizador del carnaval pagó la fianza equivalente al 30% del contrato total, así como el adelanto de 750 mil pesos para recibir la concesión del festejo. Si el servicio público de recolección de basura mejora en los próximos meses, podrá revisarse el convenio de recolección complementaria que se tiene con una empresa privada actualmente, señaló Rubén Vez Velasco, secretario general del XXIII Ayuntamiento de Ensenada. Denuncian cobro ilegal de estacionamiento y uso de baños en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. Baja California podría convertirse en el primer productor y exportador mundial de higo, el cual podría ser exportado a Dubái, informó Héctor Aros Encinas, secretario del Campo y Seguridad Alimentaria del Gobierno del Estado. Reportan autoridades sobre fuertes vientos en la región durante este miércoles y mañana jueves y se pide a la población no realizar fogatas ni quema de basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!